hola que tal super gente aqui estamos en un nuevo video esta vez les vengo trayendo un nuevo servidor de un nuevo servidor para la 1.8 un saludo para enzo301 para joan48 para vender el lol que son bueno son nuevos integrantes de aca al servidor somos los primeritos ayer lo habian abierto para intentar pues subir un poquito pero hoy ya tienen lo que es el skywars el diente y run y skyblock entonces los invito a que se unan al servidor estas esta muy bacano 100% pues no se como decirlo cero lag cero cero lag nada de lag esto es lo que me gusta ver en un servidor que no haya lag esto no tiene nada nada de lag espero se unan y vamos a ver entonces cuantos para una partita de skybox les voy a hacer una demostacion voy a hacer un corte mientras empieza y ya regresamos bueno ya hubo un lol what the fuck que paso ahi ya no no importa eh hubo mierda voto por opero eh bueno quiero mostrarles un lol super salto con razon si vamos a ver vamos a coger un poquito de lava vamos a equiparnos que si no me matan 1 2 3 4 5 vamos a ver y esque el en el los lol que no digas que piensas bueno sin ganar no venderlo bueno realmente espero que les haya gustado más bien darle like, suscribirse, compartir, comentar perdonen por no haber hablado mucho pero estaba extraído porque soy muy contento porque hay un nuevo servidor sin lag y es raro ver un servidor sin lag y bueno hasta la próxima nos vemos